hola bienvenidos hoy vamos a realizar este delicioso pastel sachet de tres leches espero les guste y comenzamos vamos a batir 5 claras de huevo y vamos a agregar 100 gramos de azúcar que equivale a media taza vamos a agregársela de forma de lluvia y vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves aquí ya está listo ya tenemos un merengue con pico suave esta parte no se ve pero agregamos tres cucharadas de aceite y las cinco yemas de huevo igual vamos a integrar de forma envolvente vamos a cernir 30 gramos de coco en polvo una cucharadita y media de polvo para hornear y 100 gramos de harina vamos a batir de forma envolvente despacio de forma envolvente esto es para que se integre y no bajemos el aire que ya integramos yo aquí voy a acelerar la cámara para que lo vean más rápido como integramos pero hay que hacerlo despacio agregamos lo restante de los polvos no hay que sobre batir solamente hay que batir lo necesario yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros lo engrasee con manteca vegetal y un poco de harina vamos a pasar un palillo para distribuir muy bien la mezcla y llevamos al horno horno precalentado 180 grados centígrados por 35 a 40 minutos recuerda que depende de cada horno aquí ya salió del horno vamos a dejar enfriar comenzamos con la crema de chocolate en una cacerola yo agregué 250 mililitros de crema para batir o nata para montar vamos a calentar ya que esté caliente vamos a apagarle a la estufa y vamos a agregar 200 gramos de chocolate semi amargo está apagada la estufa ya no hay que encenderla vamos a batir hasta que se integre todo el chocolate aquí ya se integró el chocolate vamos a agregar 100 gramos de mantequilla sin sal esta temperatura ambiente vamos a integrar recuerda la estufa está apagada ya que se integró toda la mantequilla vamos a llevar la preparación a un recipiente y vamos a taparla con una bolsita para que no genere la capa de nata en la parte de arriba dejamos enfriar aquí ya está a temperatura ambiente ya está lista nuestra crema para cubrir nuestro pastel comenzamos con las tres leches de chocolate vamos a agregar una lata de media crema un cuarto de taza de leche condensada un cuarto de taza de jarabe de chocolate puedes sustituirlo por dos cucharadas de coco en polvo una taza de leche evaporada vamos a batir y agregamos una taza de leche entera vamos a batir y reservamos vamos a dividir en dos partes el bizcocho yo le voy a quitar la pancita en la parte de arriba vamos a bañar con el jarabe de chocolate de tres leches y también la otra parte del bizcocho vamos a utilizar media taza de mermelada de chabacano o albaricoque o si no consigues puedes utilizar mermelada de durazno esta combinación de bizcocho de chocolate tres leches y con esta mermelada queda delicioso terminamos de humedecer el bizcocho también esta parte lo puedes hacer en un molde para que se humedezca muy bien y dejarlo reposar algunas horas vamos a cubrir con esta deliciosa ganache de chocolate queda delicioso para que no les queden esos puntitos de la crema eviten que se les haga nata la crema al momento de hervir se me hizo un poco de nata en la parte de arriba la crema y por eso se formaron esos grumitos pero ustedes pueden colar antes de agregar el chocolate vamos a estar alisando vamos a calentar un poquito nuestra espátula para alisar bien el chocolate estoy utilizando la duya tres redonda de wilton y vamos a decorar así quedó nuestro pastel chocolate de tres leches ayer es una versión que queda deliciosa aquí les muestro cómo queda por dentro queda deliciosa esa combinación del chocolate la mermelada se los recomiendo para que lo preparen agregamos un poquito más de tres leches de chocolate y quedó espectacular muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones